Pues en esta ocasión estamos aquí en el área de Goodlands, en el norte de Houston, donde las personas vienen a pasar un rato aquí, a caminar y a disfrutar de lo que es el lago. Y pues les voy a mostrar un poco cómo es aquí esta locación para poder disfrutar de un paseo. Y pues por aquí estamos ya entrando al área de los restaurantes. Aquí en esta área, pues es un área donde viene a degustar a los restaurantes alguna bebida o algún platillo. Ya es un poco tarde, pero vamos a visitar el área a ver qué tal está. Y pues esta es la área de la Venecia, aquí en el estado de Texas, en la ciudad de Houston, mejor conocida como Goodlands, donde vienen las grandes celebridades a dejar sus buenos miles de dólares por comerse un filete miñón. Y en toda esta área se encuentran los restaurantes. Aquí está el consumo de combo, familiar combo, bajita a 60 dólares, no es muy caro, precios regulares. Pues aquí hay algunas obras de arte que ponen. Para que las personas las vengan a observar. Una pequeña tortuga, vamos a ver qué hay, aquí por donde está el lago. Vamos aquí, vamos a sumarnos. Pues aquí vienen, se reúnen en grupos para venir a tomar una bebida, una cerveza. Está un poco agradable toda esta estalla. Pues aquí encontramos el auto del Ranger, tal vez es la vigilancia que está aquí a los alrededores. No está el oficial, pero debe de andar dando algún rondín. Podemos subir. Pues hoy es día sábado y no se ven muchas personas por aquí, pero tal vez porque hace un poco de frío. Pues esta área está muy bonita. Pues aquí encontramos los dos tranvías que dan servicio aquí en el área de Hoodlands. Completamente gratis, hasta las 10 de la noche están ellos en servicio. Pues moviendo a las personas que están aquí, los turistas, las personas que quieren dar un paseo por aquí, por el Hoodlands, Houston, Texas. Miren, aquí están en una estación. Los dos ya lo alcanzamos. Ahí está el trenecito. Lo están esperando. Para seguir su camino. Pues aquí abordamos el tranvía que nos lleva a recorrer aquí el Lake. El Lake Hoodlands. Vamos a ver el recorrido. Por donde nos lleva, vamos a ir grabando toda esta área. Este es el interior del tranvía. Está muy bonito. Muy bien arreglado. Muy moderno. Y es gratis. Me parece que es aquí por donde abordamos. Hace las paradas para ver que personas quieren abordar, defender el trollebus. Aquí tienes hasta las 10 de la noche. Puedes bajar en alguna estación y volver. Volver por otra estación diferente. Aquí toda esta área todavía aún permanece arreglada, decorada navideñamente porque todavía no lo quitan. En la siguiente estación para seguir aquí en esta extensión. Vamos, vamos. Vamos a ver. Vamos a ver. Ok, ¿Landis? Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, aquí. Vamos a ver. 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 Ok. Y tú. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Y pues aquí bajamos y grabamos aquí el trolle. Aquí nos acabamos de bajar de este bonito autobús que es completamente gratis. Nos da un tour y un paseo. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.